O sea, en 4 minutos Me ha tocado ser impostora con Leo Leo, 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 Leo ¿Pero no puedo hacer aquí? Ah, vale Puedo liarla, eh Hijo de puta No matéis al agua el primero, por favor Habíamos un montón ahí Un montón, un montón Eso era lo que yo quería Se me mata el primero, pero me cago en todo Eso era lo que yo quería hacer el otro día Y no me salió Bueno, a ver Qué coño Yo he visto saltar la sangre Y Leo ha sido el primero que ha salido Ya, pero Porque se ha movido A lo mejor se ha asustado Como yo Si me moví por algo, porque no puedo hacer No, venga, va Yo escapeo Yo escapeo Que sí o yo Que sí o yo, que sí o yo, que me ha salido bien Me ha salido bien Me ha salido bien Me ha salido bien Joder Pero, eh No sabía que era el agua No lo sabía, eh No era mi intención O sea, yo he hecho así Y... Lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Nos hemos ganado la confianza Nos hemos ganado la confianza De todos Que flipas Uy, este Fui al Discord No puedo fomentar Nanana Unana Como me uno a la partida V ¿Qué es esto? Oh Que... Ah Puedo ver aquí Donde está la gente Gracias, Suge y cariño Por esas doscientas tinguetas Andita preciosa Un segundo, chico Un momento Purgencia Quiero que ya todo esté bien Y si no Ya verás que pronto estará Te extrañamos mucho Y siempre estaremos aquí para ti Te quiero, rubia Gracias, Suge y cariño Muchísimas gracias por tu palabra Y por tu donación Estoy bien Gracias Ya, ya estoy aquí ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Quién es a lo loco? ¿Quién era a lo loco? Bueno Ah, 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 ah ¿Qué es eso? Creo que ahora está intentando hablar Pero creo que es un micro No, no Vale, pues mejor No hable Esto escribe, cariño ¿Me escuchan? Ahora Ahora, ahora Ahora ¿Qué has visto? Estaba en el pasillo En la guía invertida Cuando salís del reactor Y tenés que subir Vale ¿Viste algo? Crucé con Dorina Sí, yo venía bajando de oficina Apenas iba a reportar Ok Vale ¿Algo más? No Nadie ha visto nada raro Ni nada Vale Pues Esquipeo Esquipeo Pero ojo 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 La partidaza Eso de estar más de 12 horas sin luz Y no poder entrar a los directos Por culpa del internet Que no hay duele Oli corazón morado Es verdad Es verdad, Edgar ¿Qué te ha pasado? Cariño ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Lol! Acabo de encontrar el cuerpo de... ¿Quién era? Marihuana, que no sé quién es Arriba del todo Pero lo curioso es que yo bajaba de... O sea, yo bajaba de lo del reactor Me encontré con Dory Luego hicieron el sabotaje Volví al reactor Y estaba ahí el cuerpo Creo que había alguien por la derecha Pero no sé quién es El asesino ha estado cerca mío, eh Cerca Yo justo estaba en las puertas Para subir arriba lo del sabotaje Y estaba Scofield Ya, pero arriba del todo O sea, al lado del reactor A la derecha ¿Quién había? Haciendo lo que sea ¿Nadie? Yo he visto a alguien Yo no Es que no me he fijado O sea, en administración o en laboratorio Creo que era en el laboratorio En donde las cajas esas con... Con lo de los animales Con los huesos, las rocas Ahí, exactamente Pero no sé No sé quién era, chicos Lo siento Es que veo ¿Sabéis lo que me hace gracia? Que si están viendo el directo Se estarán descojonando Pero claro No pueden Votarme Espero que no lo estén viendo Lo estoy haciendo bien, eh Lo estoy haciendo muy bien Me gusta, me gusta esto Me gusta Uy, Cris Que vas a ser la siguiente Vas a ser la siguiente Voy bien Voy, voy ya Tengo que matar Tengo que matar Tengo que matar Vale, panqueque Ah, esta mismo Lo siento, Cristina Hostia Hostia Me he encontrado el cuerpo subiendo Después de... ¿Tu cuerpo? El de Cris Vale Y venían saliendo de ahí Panqueque Uuuu Yo voy a votar ya Porque... Espera, espera ¿Dónde están? Quedan cinco Yo vi salir de ahí a Panqueque ¿Pero dónde estaba el cuerpo? Por el rector Pero ahí estaba Leo Pero ahí estaba Leo también Yo los dije solos a ellos No, pero yo estaba con Andy Y nos fuimos todos No, exactamente Pero yo había bajado antes Yo Yo había bajado mucho antes No, es que no Es que no me suenas convincente Lo siento Yo voté por Panqueque Te tengo que votar, cariño Aparte en este mapa Con los alcantarillas Puede ser a cualquier lado Creo Uy Leo Tú estás dando muchas explicaciones Es verdad Tranquilo Es Leo A la verga Mira como me trató de vender Después que ganamos No, no, no No Es que ya los mató todos ellos Yo me he dejado Escuchadme un momento Abuelo, siento No habrá paz para los malvados No, Abuelo, siento Abuelo, yo quise hacer La de cargarme a uno Delante de todos Y fuiste tú Es que fuiste tú Tú quisiste lo que quisiste Fuiste tú Y de eso No me tímidas Lo siento No, pero no Pero que doble cara Dice Animemos a Abuelo A Saskia ¿Verdad? Te voy a encontrar Y te voy a patear El culito Espera Espera Que lo ¿Sabes? Si un poco más Para arriba O para abajo ¡Hacho, ¡Hacho! ¡Hacho! Gracias.